Tenemos un plan operativo antes, durante y después. La Gerencia de Melú Urbana anunciará los cierres 24 horas con anticipación. Es importante también anunciar a la población capitalina tomar rutas alternas desde el 26, 27 y 28 de este mes para poder evitar congestionamiento vehicular en la zona. Pedimos compresión, pero debemos de saber que esto es una alegría para todos los capitalinos. En este carnaval se le dará apertura a tanto artistas nacionales como extranjeros. Será totalmente gratis para poder garantizar, en este caso, la sana convivencia. Vamos a estar desplegados en 1.7 kilómetros y en un radio de 2.4 kilómetros de Boulevard Suyapa. Esto para poder garantizar la seguridad y poder convertir este carnaval en el más seguro de todo Honduras. Ya estamos listos. Es importante poder anunciar a la población que no se va a permitir el ingreso de mochilas ni carteras para poder evitar cualquier accidente en la zona. Asimismo, tenemos ya listo el plan operativo para poder hacer patrullajes, tanto a pie, en vehículos tipo motorizada y UTV, para poder garantizar aún más la seguridad a todos los capitalinos, tanto nacionales y extranjeros, que van a formar parte de este gran carnaval 446 aniversario.